Muy buenas tardes todavía a todos ustedes. No les voy a quitar mucho tiempo. La verdad es que bastaría con que les dijera y les dijera con el corazón en la mano que coincido con todo lo que aquí ha mencionado mi querido amigo Héctor Gutiérrez de la Casa. Gracias, sobre todo por la manera como el día de hoy está aquí frente a ustedes haciendo lo que un buen legislador debe llevar a cabo, rendir cuentas. Se dice sencillo, pero no lo es. No todos acostumbran a rendir cuentas ante quienes le dieron su confianza para poder representarlos en el Congreso de la Unión. De ahí que la mayor de mis felicitaciones a mi amigo Héctor Gutiérrez de la Garza por cumplir con su pueblo. Podría hablarles mucho de él. La verdad ha sido fundamental en el grupo parlamentario del PRI. le ha dado consistencia de carácter jurídico, ético y funcional a buena parte de los temas que hemos nosotros abordado y hemos abordado con responsabilidad en esto que ha sido un esfuerzo verdaderamente de todos. Un esfuerzo de todos también en el Congreso, en donde distintas fuerzas políticas se han dedicado y han visto cómo podemos hacer que las cosas buenas sucedan en este país. Es que no creo que nadie, nadie menos en esta tierra quisiera acostumbrarse a la mediocridad de resultados. Crecer al 2% sostenido y por tantas décadas, en verdad que no nos ha ayudado y mucho. Es que de ahí viene, en buena parte, lo que puede ser la desigualdad y la pobreza. Porque hemos crecido poco y se ha repartido peor lo que pueden ser las beneficios. De ahí que, en buena parte, lo que hicimos en el Congreso tiene mucho que ver con ustedes. Con todos y cada uno de ustedes. Si fuimos una reforma laboral, como hacía décadas, no lo habíamos hecho. En circunstancias sumamente difíciles, porque otra vez, mejor que ustedes, nadie lo puede saber. Conciliar el capital con el trabajo no es una cuestión sencilla. Pero, sobre todo, en épocas modernas, lo hicimos pensando, en buena parte, en que esto ayudaba a crecer, nos ayudaba a que el crecimiento generara empleo, que el empleo nos diera ingresos, que el ingreso nos hiciera un poco más iguales, que era bueno. Había que hacerlo. Y esto lo hicimos al inicio de lo que fue la legislatura. Todos los grupos fijaron su posición. Difícilmente algo en el Congreso es unánimo. Pero eso es bueno también. Porque la pluralidad debe de hacernos reflexionar. Es que, para gobernar y gobernar bien, lo mejor que se puede hacer es, primero, escuchar. Después, decidir. Y, posteriormente, explicar por qué se hicieron las cosas. Es que una va acompañada de la obra. Nuevo León es un ejemplo de ello. En verdad, que aprovecho la presencia de mi amigo, el Secretario General de Gobierno de Nuevo León, para que le haga llegar a Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional del Estado, nuestras más amplias felicitaciones por el buen gobierno que ha hecho aquí en Nuevo León. Satisfechos, debemos de estar todos. Don Héctor, Doña Isabel, Chachi. Todos de lo que hemos podido construir. Pensando siempre en que las cosas buenas sucedan. Porque, así como les dije ahorita, y no me dejarán mentir ni Mari ni Héctor, de que, como también nuestras compañeras y nuestros compañeros diputados federales, que hoy nos acompañan de otras latitudes de la República Mexicana, que también coincidimos en que teníamos que hacer y acompañar al Presidente Enrique Peña, en una reforma educativa. ¿Es que nos preguntamos otra vez, una reforma educativa, sirve para crecer, sirve para generar empleo, sirve para que esto beneficie a nuestras familias? La respuesta es sí. Y la llevamos a cabo. No hay más que dos igualadores realmente sociales. Porque a nosotros no nos iguala el monto de una misma chequera de un hombre afortunado. Nos iguala, y lo han comprobado, el tener una educación de calidad y pareja y nos iguala tener un empleo digno, constante y bien remunerado. Esos dos igualadores son los que debemos de conservar. Deben ser el eje que nos debe de decir a nosotros que vamos bien. Mientras no tengamos una educación de calidad y pareja, mientras no tengamos la garantía de un empleo constante y bien pagado y digno, no habrá igualador social en México. De ahí la desigualdad. Es que las reformas no han sido casuales. Han sido reformas pensadas con un destino específico, con un rumbo correcto, por lo menos para los planteamientos que se han hecho. Así lo ha dispuesto en buena parte lo que es la coincidencia de varias fuerzas políticas que lo hicieron alrededor de lo que se llamó el Pacto por México. Era ponernos de acuerdo para servir y servir bien a la gente. Insisto, para hacer que las buenas cosas pasen. Y por ello es que todos coincidimos también que teníamos que hacer una reforma en telecomunicaciones. Porque hay que dejar de pagar ya eso, como en todas partes del mundo. Y eso se debe, como bien lo dijo Héctor hace un momento, a la reforma en telecomunicaciones. Eso lo saben muy bien muchos el señor rector, el señor presidente del tribunal, lo saben muy bien el presidente del partido, los diputados locales, los presidentes municipales. Mi amigo Sócrates y mi amigo Véncaro, saben que esto tiene que suceder. Reforma en telecomunicaciones para mayor competencia, más competencia para generar inversión, más inversión para tener empleo, más empleo para tener mayor igualdad. Es que ese es el punto. ¿Cómo caminamos a ser más iguales? Y lo tenemos que hacer compitiendo. Y compitiendo bien, con reglas claras. Y ahí también la reforma en materia de competencia. Y ahí la competitividad que está trabajando en la Cámara, mis amigos, sobre todo el presidente de esta comisión. Por ello es que estamos avanzando. A lo mejor no lo hacemos unánimemente, pero sí lo hacemos con conciencia. La conciencia de que tenemos que hacer que las cosas buenas pasen. Habremos de descubrirlas en sus resultados. Para ello, es que también nos habremos de abocar. Acompañamos en el esfuerzo original al presidente de la República, a Enrique Peña Nieto. Pero también todos y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que acompañarlo también a la cristalización efectiva de los resultados de esta reforma. No hicimos algo distinto. Y es también para ustedes, para nuestra gente, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, en hacer una reforma en materia de justicia, como bien lo mencionaba Héctor. No nada más en un código único de procedimientos penales para evitar la impunidad. Porque la impunidad es la que lastima a la gobernabilidad. Ahí es donde se encuentra la base de todo. Por eso también trabajamos por modernizar algo que parecía que se había llegado, había llegado hace mucho tiempo y se había quedado a vivir con nosotros aunque no le hiciéramos modificaciones. No fue sencillo. Por cierto, varios de nosotros coincidiendo en la pasada legislatura en el Senado de la República hicimos una nueva ley de amparo. Porque no era nada más el prestigio que traíamos de hace años, sino el que podíamos conseguir como mexicanos haciendo valer esta obra garantista de tantos años. No fue casual, tampoco como bien lo mencionaba hace un momento nuestro amigo Héctor Gutiérrez de la Garza y mucho tuvo que ver, en la reforma financiera. Una reforma financiera que ya está dando un paso hacia adelante en lo que queremos, que es tener más fuentes de crédito, más facilidades para poder hacer las cosas. ¿Para qué las cosas? Buenas partes. Y lo hicimos también consciente del tema energético. Sí, tuvimos que pasar por algo que ya parece que llegó para quedarse entre nosotros. Una reforma político-electoral. Es que cada vez que pasan unas elecciones el que pierde pide nuevas reglas a ver si gana. Bueno, pues se las dimos. No importa. Vamos a competir otra vez en el 2015. Trabajamos sobre esa reforma electoral, pero también trabajamos por una reforma política. Y una reforma política que plantea que no nada más México debe de vivir las alternancias. es que las alternancias por sí mismo no nos garantizan el poder mejorar la gobernabilidad. De ahí una reforma política que se plantea y que para el 2018 deberá de reconocer que en el futuro y para eso somos tan plurales, para eso somos tan críticos y por ello sobrevivimos, el que gana no debe ganar todo y el que pierda no debe perder todo. el que gana debe de disponer lo necesario para cumplir con los objetivos que se planteó y el que pierde debe de tener un aliciente para no dedicarse simplemente a obstruir sino a gobernar. de ahí de ahí el trabajo del Congreso nada ha sido casual lo saben muy bien nuestras autoridades gubernamentales tanto las civiles las militares nuestros amigos dirigentes sindicales saben perfectamente bien que como nunca antes esta legislatura es una legislatura histórica de la cual muchos de nosotros nos sentimos orgullosos ver a Héctor Gutiérrez de la Garza hablar a su gente a sus jóvenes a los niños a todos aquellos en los que él confía orgulloso de haber cumplido con su tarea es lo más importante que nos ha pasado en esta reunión él ha dicho y yo coincido el buen deber del legislador no es nada más actualizar nuestras leyes es también gestionar gestionar recursos para su pueblo lo ha hecho al lado del señor gobernador de nuestro amigo Rodrigo Medina lo ha hecho al lado de los presidentes municipales lo ha hecho con la colaboración de nuestras amigas y amigos diputados federales y senadoras de la república no han sido ajenos ni Cristina tampoco lo ha sido ajena de nuestra amiga Marcela o nuestra amiga Ivonne todos ellos en conjunto han decidido y han resuelto el trabajar como uno solo porque Nuevo León lo merece porque Nuevo León está en esa ruta en la ruta de hacer un esfuerzo para todos termino no los quiero aburrir de más y ya había uno cabeceando por allá la verdad no fue el propósito pero luego uno también se emociona pues porque no yo también soy del norte hicimos una reforma energética con un propósito muy específico que ustedes entenderán mejor que nadie se trata de no claudicar en nuestros principios aquí no se le está regalando una gota de petróleo sigue siendo de la nación lo que estamos cambiando es el paradigma ese paradigma que por muchos años se ha hecho alrededor de que la energía el petróleo sirve en México para financiar al gobierno en turno para que este gobierno tenga suficientes recursos para manejarse no el nuevo paradigma el petróleo debe de servir para mejorar la competitividad en el país el petróleo la energía debe ser barata para atraer inversiones para que las inversiones generen empleo para que el empleo nos traiga ingresos para que los ingresos acaben por lo menos disminuyan la desigualdad y la pobreza y el hambre porque en muchos lugares hay hambre y el hambre y violencia también ese paradigma ese nuevo paradigma de una energía energía para la competitividad es el del siglo 21 es que nosotros conocimos Ismael conocimos un paradigma en el siglo 20 salarios baratos bajos para poder atraer inversiones que ofrecemos al mundo o ofrecíamos salarios bajos para atraer inversiones eso se acabó es más dejamos de ser competitivos frente a otros aquí y en China literalmente por hoy lo que nos hace competitivos es energía de calidad a buen precio disponible veamos algunos de los nuestros de los mejores empresarios que no le temen a pagar más salarios como lo hacen poniendo sus empresas en los Estados Unidos siempre y cuando tengan energía barata de calidad y a buen precio eso es lo que hace la diferencia por eso el nuevo paradigma para eso sirve la energía para eso somos propietarios todos los mexicanos del petróleo por eso es que sucedió una reforma energética y esto lo hizo con enorme valor y decisión el presidente Enrique Peña Dije que termino y lo hago y lo hago con un enorme reconocimiento a los representantes populares de Nuevo León en el Congreso que han sido leales aliados de la modernidad y de la planeación de un mejor futuro para este país lo hago convencido que estoy ante los mejores ante las mujeres y los hombres de Nuevo León muchas gracias y lo hago y lo hago y lo hago y lo hago y lo hago